¡Ole papá! Las calles de mi bar son Santa Patalaví, yo mismo de acoder, que era bolerín. Las calles de mi bar son Santa Patalaví, bendito sea este bar que me dio la vida. Las calles de mi bar, las calles de mi barrio son Santa Patalaví. A ver quien me discute que es San Roque, no es San Roque, ni Santo Domingo Santo, ni Santa Santa María. Las calles de este barrio son Santa Patalaví, yo mismo de acoleta, que era bolerín. Las calles de mi bar son Santa Patalaví, yo mismo de acoleta, que era bolerín. La gente de este bar, la gente de este barrio, si tienen que comer, comen pujero de humildad. Carmel, almer, favor, dame un poquito de sal. En casa de Lola, esta noche ha habido males, azoteaste en días con más bajeras que traen. El niño de María, halló y la comunión, y vámonos pa' los corrales que está calentando el sol. Y que ha traído, que ha traído, que ha traído de comer. Yo traigo sopa de tomate, garbanzo con acerga y menú de tres días. Ay, de jamás no traigo nada, pero he traído la lotería. Y así termina el día, cuando la luna se comenzó. Así es un día en el barrio Santa María, y al que no le guste, le entré un don. La calle de mi bar, se saltaba toda la vida, lo mismo da golena, que era bolerín. La calle de mi bar, se saltaba toda la vida, lo mismo da golena, que era bolerín. Yo cambio mi vida por una tarde cualquiera, y aunque sea tardecita de colegio, no soy de los que piensas, y a pesar que todo el mundo va diciendo que mi barrio va muriendo, porque en mi mente aún resuena el arpito del vigorito y el freído de Soprani, vendiendo pescaíto de la casa a la queta y a la casa del mora. Pasando por los tres patios, calle de la botica, y eso no se pago a usted. Plaza de la Mercedes, plasita de la canata, Cristo me la sentencia, Nazareno en cigarrera, Santa Cena y la patrona que también duerme en mi casa. Las calles de mi bar, las calles de mi barrio siempre serán santas pa' to' la vida. A ver quien me discute que San Roque no es San Roque, ni Santo Domingo Santo, ni Santa Santa María. Bendito sea ese barrio y que me dio la vi, la gente de ese barrio son santos pa' to' la vida. La calle de mi barrio, la gente de ese barrio son santos pa' to' la vida. Santa pa' to' la vida, yo mismo da golena, que era bolerín. La calle de mi barrio, la gente de ese barrio son santos pa' to' la vida. Ya, ya, ya. San Voiva, la gente de este barrio son santos pa' to' la vida que seota' la vida.